Pero vamos a empezar la clase del día de hoy, vamos a empezar con Epidemia. Estos tres días que me han encargado hacer la parte de Epidemia, Salud Pública y Gestión, vamos a repasar lo que vimos al finalizar la antigua vuelta, la primera vuelta. Justo fue lo último que tocamos por diciembre, así que espero que todos estemos fredes, espero que hayan repasado, porque solamente vamos a ir directos y enfocados al tema de las preguntas. La teoría va a cambiar respecto a la primera vuelta, en que ahora vamos a ir enfocados a qué es lo que hay que conocer de Salud Pública, Gestión y Epidemia para responder bien las preguntas. Vamos a ver primero los diseños de investigación en forma general, con algunos conceptos de epidemiología. Algunos conceptos de epidemiología, como les digo, tienen que traer su manual de la primera vuelta, los que han venido, les va a ayudar porque ya tienen los apuntes ahí. Luego vamos a ver los errores, que es una pregunta súper repetida, no lo podemos dejar pasar. Otra vez especificar uno por uno los errores, pero ahora más con ejemplos. Más con ejemplos. Ve las medidas de frecuencia de asociación e impacto, que son de las que más vienen. Esta diapo, junto con la de casos y controles y cohortes, es lo que más viene. Luego tenemos casos y controles y cohortes, que es de lejos la que más viene en todo el banco. Terminamos con estudios de investigación experimentales y validez. Ahí termina epidemiología. La última parte es proceso epidémico y eso ya es complementario, dijimos, en la parte teórica final. Ya, entonces vamos a desarrollar por lo menos hasta medidas epidemiológicas antes de esbre. Ya, entonces empezamos. Primera pregunta que tienen que responder en epidemio es el concepto, ya. Así que no se olviden que la epidemiología es una ciencia, porque sigue el método científico y que estudia la causa. Ahí va una pregunta de examen. La causa, ¿de qué? Obviamente de problemas de salud, pues no, de enfermedades. Pero, pero, este es el dato de una población. Por eso la epidemiología es el sustento de la salud pública, de la salud pública. Bien, segunda pregunta de examen que tienen que ver acá, ¿cuál es el objeto final de la epidemiología? El objetivo final es ayudar a la prevención y al control de las enfermedades. Entonces, aunque van a ver en una clave que también te dice estudiar la historia natural de la enfermedad. Eso se decía antes. Estudiar la historia natural de la enfermedad era antes. Ahora más está enfocado la epidemiología al control y a la prevención. ¿Correcto? Acá es la definición. Es una disciplina de la salud pública. Por eso se estudia en este capítulo. Que estudia la distribución y determinantes de la salud y enfermedad de poblaciones. Pero acá está la clave, ¿no? Con fin de prevención y de control. Ese es el objetivo final de la epidemiología. Por eso el enfoque epidemiológico que consigue esto es el enfoque epidemiológico social. Social. Porque la epidemiología clínica, clínica es la que ayuda al estudio de la nosología de las enfermedades en los pacientes. Esto es la epidemiología social. Social. ¿No? Muy bien. Siguiente. Vamos a ver los pasos dentro del enfoque epidemiológico. Ya habíamos quedado que lo primero que hace todo epidemiólogo que es describir. Lo primero que se hace es describir los hechos no conocidos. Pregunta de examen. ¿Cuál es el diseño que se usa para conocer o aproximarse a un fenómeno? Los diseños descriptivos. Descriptivos. Acá está. Diseño epidemiológico. Paso 1. Descriptivo. ¿Ya? De una vez vamos acá porque estamos haciendo ya repaso. Los estudios descriptivos pueden ser reportes de caso, series de casos o estudios ecológicos en poblaciones. ¿Por qué se llama estudio ecológico? Porque la unidad de estudio es una población. Y adicionalmente acá puedes poner que hay estudios de prevalencia e incidencia. Prevalencia para calcular cuántos casos hay de cierta enfermedad e incidencia para ver cuántos casos nuevos hay de cierta enfermedad. Todos esos estudios descriptivos. ¿Por qué? Porque es una primera aproximación a la variable. No la conozco. Por lo tanto se estudia una sola variable. Una sola variable. Bien. Vamos con el paso 2. Una vez que ya tengo una idea de cómo es el fenómeno. El segundo paso es ver si es que hay alguna asociación. Y debo cuantificar esa asociación con alguna causa que yo planteo. El segundo paso es ver si hay una asociación de alguna variable. Por eso ahí ya transformamos el diseño a un diseño analítico. Analítico. ¿Está bien? Entonces ¿por qué se llaman diseños analíticos? Vamos a poner ahí con verde. Se llaman diseños analíticos porque ya busco asociar por lo menos dos o más variables. Entre sí. Entre sí. Y de esa forma tú tienes ya definido algún esbozo de hipótesis. ¿Está bien? Pero este segundo paso cuando recién está empezando la asociación. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los estudios para determinar las asociaciones inicialmente? Los observacionales. Primero arrancamos con observacionales. Sin grupo control al inicio. Con grupo control después. ¿Está bien? Entonces los analíticos arrancan con los estudios no experimentales cuyo nombre bonito es estudio observacional. ¿Por qué se llama observacional? Porque no manipulo la variable independiente o de estudio. ¿Y por qué no la manipulo? Porque todavía no estoy seguro si es la causante o no. Nadie se va a mandar a estudiar un experimental sin conocer a profundidad la variable. Por eso arrancamos con observacional. ¿Perfecto? Ese es el famoso estudio de Snow. Cuando Snow definió la metodología más próxima a un experimental. Creo pues los estudios no experimentales o observacionales. ¿Ya? Dijimos que cuando estábamos empezando arrancábamos sin grupo control. Ahí están los estudios transversales y longitudinales sin grupo control. Son los estudios de factores asociados. Los estudios de factores asociados. Cuando tú quieres asociar factores y solamente mides la prevalencia. Esos son estudios de factores asociados transversales. Cuando tú solamente mides la incidencia. Son factores asociados de estudios longitudinales de incidencia. Pero ojo, estoy diciendo factores asociados. O sea, estás buscando por lo menos dos o más variables. ¿Ya? Y ahí es donde está el problema. Acá viene el problema y acá les digo de una vez que no deben confundirse. Entonces, en las preguntas de examen, la pregunta es ¿Cuáles son los estudios para ver una aproximación inicial descriptiva de un fenómeno? Y la clave son estudios de prevalencias. ¿Correcto? Y esos estudios de prevalencias en otras claves los vas a ver como estudios transversales. ¿Por qué? Porque su naturaleza de la prevalencia es ser transversal. Por eso lo llaman estudios de prevalencia o estudios transversales. Pero doctor, ¿son descriptivos o analíticos? Justamente ahí está el tema. Las preguntas de examen te los hacen sobre descriptivos. Porque te dicen que es para conocer una variable, para iniciar el estudio de una variable inexplorada. Ahí es descriptivo. Cuando tú ya conoces algo la variable y pretendes iniciar una búsqueda de factores asociados sin establecer un grupo control, ahí se llama analítico transversal. Así que ese cambio entre descriptivo y analítico solamente se puede sacar si en la pregunta especificaran si van o no a buscar factores de riesgo. ¿Está bien? Por lo tanto, no se tranqueen. Para fines de examen, los estudios descriptivos son los transversales, son de prevalencia. ¿Está bien? Para fines de examen, por todas las preguntas que hay, el estudio transversal y de prevalencia lo pones como descriptivo. Ya está. Pero cuando tú haces tu tesis, tú has hecho un estudio analítico, observacional, transversal. Porque has hecho un estudio sin grupo control de factores asociados. Entonces, lo correcto es esta clasificación. Pero no es siempre la que ponen en los libros o en los exámenes. Eso siempre les he dicho. Por eso acá es donde está la duda. ¿Es un analítico transversal o es un descriptivo transversal? No son necesariamente incompatibles. Existen ambos. Solo que hay que saber si se está estudiando o no factores asociados. ¿Ya? Eso es lo único que les pido para que no se tranqueen. No se tranqueen. Si tú vas a decir, ¿cuál es tu tesis? Quiero ver la prevalencia de preclamse en mi servicio. Bueno, pues es descriptivo de prevalencia transversal. ¿Cuál es tu tesis? Quiero buscar todos los factores asociados a la preclamse en mi servicio. Ah, eso es analítico transversal. Pero, ¿has hecho grupo control o estás agarrando así nomás preclampecas no preclampecas? No, estoy agarrando lo que encuentre. Ahí, ya, eso es un transversal puro. Sin grupo control. No, doctor, yo estoy haciendo control. Por cada preclampeca de 19 años que viene de provincia y de Lima y con tal comorbilidad, le estoy consiguiendo una no preclampeca de la misma edad, del mismo sitio, todo igual. Ahí, ¿cómo se llama ese trabajito que te estás dando? Estás pareando. Eso al parear, ¿en qué lo vuelve tu estudio? Con grupo control. ¿Ya? Así que si les preguntan, ¿qué es cuando hay grupo control? Es cuando se establece un par, un par homogéneo al que estás estudiando. Puede ser casos y controles, nuevamente, si los estudios son de prevalencias, o sea transversales, o puede ser longitudinales, si los estudios son de incidencia. ¿Ya? A mí ya lo expliqué. Esto es lo que más les van a preguntar. Ojo, en la pregunta de examen no les ponen que ha habido pareamiento. No. Simplemente les dicen grupo de expuestos, grupo de no expuestos. Enfermos y sanos. Para la pregunta de examen, en ningún momento te ponen que ha habido pareamiento. Solo te dicen que se han creado dos grupos. Expuestos o no expuestos. Enfermos o sanos. Tú tienes que asumir que se pareó. Tú tienes que asumir que se pareó. Porque todas las claves de esas preguntas, ¿qué son? Casos, controles, coortes. ¿Está bien? Entonces, para cuando hagamos el banco, si te ponen dos grupos, eso es caso control. Punto. ¿Ya? Salvo que especificen. No creo, pues habría que ver que ven una pregunta así. Salvo que especificen. Se hizo un caso control, o se hizo un estudio, perdón, observacional, sin pareamiento. Pero, ah, ya, pues si te quieren poner eso es porque la persona que está haciendo tiene un poquito más de criterio y te está viendo si sabes diferenciar entre un transversal de asociación y un caso control. Lo cual es difícil. Lo cual es difícil. ¿Ya? Es más, en las tesis, en sustentaciones, los mismos asesores de tesis cometen esos errores. Cuando a sus asesorados les hacen hacer su disección. ¿Ya? Vamos por eso. Acá es donde se suscita el problema. Para fines de examen, vamos a lo fácil. Vamos a lo sencillo. ¿Muy bien? Entonces, una vez que tú ya has determinado si hay o no asociación, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Recuerda? Ver si hay causa. El paso tres es ver si esta asociación es causal. Porque ese es el fin de la epidemiología, ¿no? Encontrar la causa, ¿no? Pero para eso, para que tú digas que es causal, tienes que conocer los criterios de causalidad. ¿Cuáles son los criterios de causalidad? Acá están. Vamos a subrayar los más importantes. El primero es un tema matemático. Fuerza de asociación estadísticamente significativa. Matemática. El segundo es la... Vamos acá. La adecuada relación temporal. Luego tienes la especificidad de la relación. Luego tienes los resultados de la experimentación. Y finalmente la consistencia o replicabilidad de la asociación. Al menos esos son indispensables. ¿Ya? La gradiente, la plausibilidad, la analogía y la coherencia son factores secundarios. Pero para que un estudio digas que es causal, tiene que ser estadísticamente significativo, tiene que haber consistencia, o sea, tiene que haber varios estudios, tiene que haber varios estudios que lo avalen. Tiene que tener especificidad, o sea, tiene que haber, la variable independiente, tiene que estar muy, muy bien determinada. Tiene que haber adecuada relación temporal, o sea, la causa debe preceder al efecto, eso quiere decir que debe medir incidencias. Finalmente, los resultados de la experimentación son similares, bajo las mismas condiciones, o sea, tiene que tener experimentación. Si ustedes me dicen que ha cumplido eso, eso es un estudio de causalidad. Por eso vengan acá, la fuerza de asociación, o causalidad, aumenta desde los transversales puros de asociación, que habíamos visto la tesis de pregrado, aumenta hasta los experimentos verdaderos. ¿Ya? El experimento verdadero, pregunta de examen, es el estudio de máxima causalidad. Y se llama verdadero porque se han aleatorizado las variables, ¿ya? O los grupos para estudiar las variables. Se llama aleatorizado porque los grupos de estudio de las variables han sido aleatorizados, el expuesto y el no expuesto. ¿Está claro? Entonces vamos a repasar rápidamente, ¿por qué cumple el criterio 1, por qué cumple el criterio 1 de fuerza de asociación? Porque se supone que es estadísticamente significativo el resultado, se supone. ¿Ya? Eso sí estoy suponiendo, dependiendo de si el estudio tenga o no significancia. ¿Por qué cumple consistencia? Porque tú puedes hacer revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados. De esa forma cumples consistencia. ¿Cómo cumple la especificidad? La especificidad se cumple porque tú has aleatorizado. Al tú haber aleatorizado, entonces, cada grupo tiene específicamente la variable de exposición y el otro no. ¿Correcto? Y al haber hecho medición basal, medición basal, entonces estás diciéndome que es específica la relación. Finalmente, adecuada relación temporal. No se olviden que los experimentos miden, ¿qué? Incidencias. Así que yo me aseguro de que el caso nuevo viene después de la exposición. Y finalmente, la experimentación, ¿a qué se debe? A que tú manipulas, manipulas la variable independiente. Por eso, pregunta de examen, el experimental, analítico, aleatorio, que para no hablar tanto, mejor su pseudónimo, ¿cuál es? Experimento verdadero. Es el único que cumple los cinco criterios de causalidad. ¿Ya está? Y cuando se llama el no aleatorio, perdón, o pseudoexperimental, el pseudo o cuasi-experimental, es cuando no aleatorizas. O sea, ¿qué criterio le he bajado de Bradford Hill? ¿Qué criterio? La especificidad. Tiene menos especificidad. ¿Correcto? Ese es el único criterio que ha sido lesionado al no aleatorizar. ¿Y por qué no se aleatoriza? Por temas económicos, por temas de tiempo, de recursos. ¿Ya? O sobre todo, ¿por qué? Por riesgos. Por temas de riesgos en el grupo de investigación. Las tres razones por las cuales no se aleatoriza es temas económicos, temas de tiempos para la investigación, o por los riesgos que correría el grupo al ser aleatorizados. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta de examen. Cuando hemos demostrado los criterios de Bradford Hill, decimos que un criterio es una causa. Y si no cumplimos todos los criterios de Bradford Hill, dijimos que es un factor de riesgo. ¿Está bien? El tabaco es un factor de riesgo para infarto de miocardio, no una causa. Porque le falta cumplir varios criterios de Bradford Hill solamente al tabaco, o al alcohol o lo que fuera. Entonces, un factor, cuando no es una causa porque no cumple los criterios, se considera simplemente factor de riesgo. ¿Ya? No te olvides. Marcador de riesgo es cuando es una condición inmodificable, mientras que factor de riesgo es cuando es algo modificable. A ver, Cristiano, si tú fumas es un factor de riesgo. Pero si tu edad es un factor de riesgo, eso no lo vas a poder cambiar nunca. Es un marcador de riesgo. ¿Está bien? Entonces, cuando tú tienes factor de riesgo a la edad, el nombre correcto es un marcador de riesgo. Porque nadie va a cambiar la edad de nadie. Pero el tabaco sí puede. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando decimos que es una causa, surgen dos opciones. ¿Es una causa necesaria, que siempre tiene que estar para producir el efecto? ¿O es una causa suficiente? Aquella que basta con sí misma para causar el efecto. Entonces, causa necesaria significa que sí o sí tiene que estar. Si no, no hay enfermedad. Y causa suficiente en la que basta con que esté la enferma, o la gente, o lo que fuera, para que ocurra la enfermedad. Entonces, el típico ejemplo es en infectología. ¿La tuberculosis es una causa necesaria para hacer tuberculosis pulmonar? Sí, claro. ¿Es una causa suficiente? No. Porque puede estar infectado, PPD positivo, mil cruces. Y no haces ni pleural, ni secundaria, ni nada. Entonces, eso es la diferencia entre los dos. ¿Ya está? Muy bien. Ahora vamos, finalmente, a la razón de por qué se clasifican así los diseños. Ah, antes que me olvide. ¿Por qué, entonces, el tercer paso, que es el criterio de causalidad, ¿por qué hay que subrayar acá los experimentales? Porque son los únicos que cumplen los criterios de causalidad. Por eso, si tu tercera pregunta, o tu tercer paso es, ¿es causal? ¿Quién te va a responder qué es causal? ¿Qué es causal? ¿Qué es causal? El experimento. ¿Excepto cuándo? ¿Cuándo el experimento no es la respuesta para la causalidad? Cuando es un daño. Tú no puedes experimentar un daño. ¿Sí o no? Y no puedes hacer un experimento para ver una noxa. No es ético. Entonces, cuando quiero ver causalidad de daño, ¿cuál es el último estudio al que puedo recurrir? A la cohorte prospectivo. Que es la máxima cohorte. La cohorte prospectivo. ¿Ya? Eso vamos a ver en la siguiente lámina cuando toque cohorte. Muy bien. Entonces, ahora sí, lo que les decía, ¿cuál es la razón de dividir así los estudios? Por favor, apréndanse esta clasificación, no se aprendan otra. Esta es la clave. Porque te hace las preguntas básicas. ¿Cuál es la primera pregunta? La finalidad del estudio. ¿Es analítico dos o más variables o es descriptivo una sola variable? Pregunta vital. Porque si no, no te titulas en la universidad, pues no. ¿Se acuerdan? Nadie se puede titular con un estudio descriptivo. Nadie. En medicina tiene que titularse con un estudio analítico. Hay otras profesiones con mayor componente social donde aceptan tesis descriptivas para ver fenómenos. Pero en la nuestra piden asociación. ¿Ya está? Segunda pregunta recontravalida. Esta de acá. Control de factores de estudio. ¿Cómo es? ¿Vas a experimentar? O sea, ¿vas a manipular la variable independiente? ¿O vas a observar? No vas a tocar la variable independiente. Esa es clave. Porque tú al manejar la variable independiente, ¿qué criterio estás dándole? La experimentación. ¿Ves o no? Y estás aumentando la especificidad. Por lo tanto, estás cumpliendo dos criterios de Bradford Hill de golpe. Así que esa pregunta es clave. Y la tercera pregunta es la secuencia temporal. ¿Va a ser una sola medición en el tiempo transversal? ¿O van a ser varias mediciones en el tiempo? Varias. Eso es longitudinal. ¿Correcto? Se llama un estudio transversal cuando solamente hay una medición en el tiempo, un solo corte, y se llama longitudinal cuando hay una medición a lo largo de un periodo de tiempo. Eso es claro. Y acá viene el otro problema. Acá hay un problema. El problema número dos. Así lo vamos a llamar, ¿ya? ¿Cuál es el problema número uno? Definir si es transversal simple o transversal, perdón, transversal descriptivo o transversal analítico. Ese es el problema número uno, ¿ya? El problema número dos es, ¿los casos y controles son transversales o longitudinales? Ahí empieza el otro problema. El problema número dos. Si tú me dices, doctor, un caso control, agarra, hace el corte en prevalencias, hace una sola medición, cuáles son los casos, cuáles son los controles, está definido de base, y luego mido si estuvieron expuestos o no. Y yo confío, yo confío en que esa exposición fuera anterior al efecto. ¿No es cierto? Es la lógica. Si yo hoy día encuentro cáncer, no cáncer, y te pregunto si fumas, no fumas, yo asumo que fumabas antes de que te dé cáncer. Pero asumir no es algo que los científicos no pueden considerar, ¿no es cierto? Por eso, para muchas personas que no son rigurosas, científicamente hablando, dicen un caso control es un longitudinal. ¿Por qué? Porque se ha hecho una medición ahora del efecto y se ha buscado en el pasado la causa. Y como se asume que está en el pasado, entonces debe ser longitudinal. Bueno, eso sí, eso puede aplicar para ciertas variables. Por ejemplo, la edad, correcto, el sexo. Yo puedo estar seguro que tu edad empezó a avanzar antes de la enfermedad, totalmente seguro. Puedo estar seguro que fuiste varón, fuiste mujer antes de la enfermedad, totalmente seguro. Así que, en ese caso, sí puedo asegurarte que la edad y el sexo antecedían al efecto, ¿sí o no? Ya. Pero si yo te digo, el fumar o no fumar con un cáncer, antecedió o antecedió al cáncer. No te puedo garantizar. Yo no puedo saber si el cáncer se formó antes de que fumabas o no. Por lo tanto, para esos estudios, para los científicos que analizan eso, dicen, eso no puede ser longitudinal, porque tú no estás haciendo varias mediciones. Al final estás haciendo una sola y estás asumiendo que está en el pasado. Y lo llaman, por eso, transversal. Así que, segundo problema, por favor, para que lo tengan claro, hay un gran, gran, un gran debate entre si el caso control es transversal o longitudinal. Va a salir en los libros, los más sencillos, inclusive el manual de la OPS de epidemiología, que lo pone como longitudinal. ¿Por qué lo pone así? Porque es lo que la gente entiende. O sea, no te puedes poner así, quisquilloso, si la gente de por sí de base no le gusta investigar, ¿no es cierto? Menos si lo quieres tranquear. Entonces, cuando tú ves las clasificaciones, te ponen longitudinal, porque la gente entiende, miro la causa y el efecto ahora, y como te pregunto en el pasado, entonces hay tiempo. Longitudinal. Ya. Estoy poniendo la observación. Censo estricto es un transversal. Porque no hay forma de saber que uno antecede al otro. Pero si pones en qué libros, cómo está, es longitudinal. ¿Han preguntado alguna vez? Nunca. No tenemos en el banco una pregunta explícita que diga, ¿qué es un caso control? Así, directa. No, no hay. No hay. Por gusto es. Lo que sí hay, los transversales de prevalencia. Eso sí está fácil. Están los descriptivos transversales. Eso está fácil. Pero si alguna vez te han preguntado si el caso control es transversal o no, no lo hay. Si tú lees el manual de la OPS, dice que es longitudinal. ¿Correcto? Si tú lees otros libros de epidemiología, vas a encontrarlo como transversal, salvo para las variables, como les dije, edad, sexo y otras, donde estás seguro. Entonces, por eso, no hay que entrar en ese problema. Solamente hay que reconocerlo. Entonces, tres, hay que reconocerlo. ¿Ya? Muy bien. Ahora tú, mis dotos, ¿qué marco? Si me preguntan. Bueno, si es que te preguntaran marca longitudinal. Si es que en el manual de la OPS, lo más fácil de argumentar va a ser con eso. Lo más probable es que lo saquen de ahí, del libro de epidemiología de la OPS. Entonces, no hay por qué tranquearnos. ¿Ya? Simplemente recordar los consejos. Y la última pregunta y la menos importante es el inicio del estudio. No se olvide. El inicio del estudio es simplemente la fecha. La fecha. Se llaman estudios prospectivos cuando van hacia adelante de la fecha de inicio. Retrospectivos cuando van hacia atrás. Y ambispectivos cuando van en ambos sentidos. O sea, ¿qué quiero decir? Yo hago mi tesis en 2019 y recolecto la data de acá en adelante. Eso es prospectivo. Yo hago mi tesis en 2019 y agarro data del año pasado. Eso es retrospectivo. Pero voy a seguir la data hasta el 2021. Eso es ambispectivo. Porque levanté data anterior y pasada. Yo te pregunto. Un caso control. ¿Qué tipo será siempre? Retrospectivo. No es lo lógico. Lo lógico es que un caso control sea retrospectivo. Con data pasada. ¿Tú puedes hacer casos controles prospectivos? Sí. Sí podrías. Voy a agarrar casos y controles todos los que aparecen en el año 2019. Y voy a preguntarles a cada uno si estuvieron expuestos o no. Pero es un poco absurdo. Porque tú no haces un caso control para esperar que venga el caso control. Se supone que tú haces un caso control para ahora mismo tenerlo ya y preguntarles. O sea, una de las ventajas del caso control es la velocidad. Entonces no voy a agarrar casos y controles que vengan en el año. Puedes. Pero no es lo lógico. Lo lógico es que yo agarre mi tesis y arranque hoy con casos y controles que ya estuvieron. Desde hace tiempo atrás. ¿Está bien? Así que se puede hacer un caso control prospectivo. Se puede. Pero es lógico. No es lógico. Tiene que ser retrospectivo. Porque es su utilidad. ¿Ya? Muy bien. Ojo. El inicio del estudio no es excluyente con el tipo de diseño. ¿No es cierto? No tiene nada que ver. Son cosas diferentes. Ahora, yo puedo hacer una corte prospectiva. Claro. Que es la mejor. Porque es data nueva. Puedo hacer una corte retrospectiva. Claro. Pero no es lo mejor porque la data ya está sacada por otra persona. Si no lo ha sacado bien, me sesgué. Y puedo hacer cortes ambispectivas también. Eso sí está más fácil. ¿Podría hacer un experimental retrospectivo? Jamás. Pues eso sí es jamás. Es decir, lógico. Yo no podría experimentar manipulando la variable en el pasado. Pues no, no existe. Es decir, lógico. Pues un experimental siempre es prospectivo. ¿Correcto? Siempre es longitudinal, por definición. Yo no voy a hacer un experimental con una sola medición. Siempre hay mediciones a lo largo del experimento. Lo único que les pido en epidemiología es por favor que usen la lógica. ¿Ya? La lógica. No es una ciencia que escape a la razón humana. ¿Ya? No hay que ser médico. No hay que ser nada para entenderla. ¿Por qué? ¿Cuál es la base de la epidemiología? La ciencia. El método científico. ¿Ya? Por eso, cada vez que se enfrente una pregunta de epidemia, al menos en la parte de diseño, siempre usen el sentido común. La lógica. No se sesguen en el banco. No, no, no. Usen la lógica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el método epidemiológico se basa en el método científico. Lo que les decía. Simplemente es conocer que el primer paso es el diagnóstico del problema. Encontrar todos los posibles problemas que se deben solucionar. O sea, ¿qué es un problema? Una brecha. Pregunta de examen. Una brecha del conocimiento. Que tiene que ser solucionado. Porque es relevante. El problema de investigación tiene que ser relevante. ¿No? Y por eso a la pobre chica del OPC le han hecho tanto bullying por su tesis de Mario Hart. Creo que no sé quién. De un reality. ¿No? Claro. La gente es escandalosa. Es que no sabe y habla de lo que no sabe. Es válido. O sea, es válido su tesis. Porque está encontrando un problema que es los modelos y los roles sociales que ejerce esa gente sobre millones de peruanos. Claro, si tú tienes educación superior y te das cuenta que eso es un insulto a la inteligencia. Eso es porque estás en ese 10, 12% de gente que tuvo educación superior. El otro 90% de jóvenes. Ese es su modelo social. Entonces, ¿cómo no vas a estudiar ese modelo social? O sea, yo veo inclusive los TACs como médicos. No empiezan a disparar contra la tesis de comunicación. De comunicación. O sea, te atragó que sea una tesis de algo más. No, es su especialidad en sí. Ver la comunicación que hay en los medios sociales. Tienes relevancia. Tienes gente afectada. Tienes una brecha de conocimiento porque nadie sabe si influyen o no esas gente. Y se ponen. Siete años de medicina para que estudien eso. Pone, ¿no? Y si tú ves en red de médicos la cantidad de discurso que hay. Y yo digo, o sea, ¿en qué parte la chica violó la definición de un problema? ¿En qué parte? No entiendo. No voy a postear porque me quemo. Y desde acá disparo, ¿no? Porque en algún lugar tengo que desahogarme sin darme un tumor, ¿no es cierto? Entonces, es absurdo. Es lógico, chicos. El problema es sencillo. Hay una brecha de conocimiento. Perfecto. Esto es lo que ocurre. Yo me pregunto, oye, ¿cuánto influirán esos modos sociales? No, no sé. Pero ¿dónde? No hay literatura. Brecha. ¿Es relevante? Sí, millones de personas lo ven. Tiene un rating gigantesco. Correcto. Gente pone nombre a sus hijos de esos personajes. ¿Cómo no va a tener importancia? Entonces, tienes que estudiarlo. Y para colmo eres de comunicaciones, tienes que estudiar eso. ¿No es cierto? Ya. Entonces, eso es un problema de investigación. Nadie lo puede juzgar. Siempre y cuando sea justificable, tengas una brecha de conocimiento que llenar y obviamente esté acorde a toda la teoría que hay. ¿Ya? ¿De dónde sabemos que hay estudios así? O sea, ¿qué? Porque en Gringolandia no hay estudios, por ejemplo, de las Kardashians, de eso. No. Entonces, no se puede hacer acá de Mario Hanna. Es lo mismo. Y te apuesto que hay. Tesis sociológicas de las Kardashians y de los otros. Y es lo único. Porque es toda una industria del reality. Pero bueno. Entonces, ahí quiero aprovechar eso justo felizmente y que ha ocurrido ese problema. Para que vean cómo no tenemos idea de cómo se define bien cada concepto. Concepto de problema totalmente justificado. Ahora, ¿qué es la hipótesis a este problema? Una respuesta. Una respuesta teórica. Teórica. Es una respuesta teórica a ese problema de investigación. ¿Correcto? Entonces, esa respuesta teórica parte de tu conocimiento, de tu marco teórico. En la hipótesis, es una respuesta teórica que depende del marco teórico del investigador. Es lo que tú crees. ¿Correcto? Y por ende, tú eres libre de hacer la hipótesis que quieras. Pero no se olviden. Las hipótesis solamente pueden ser de dos tipos. Hipótesis descriptivas o hipótesis analíticas. ¿Ya? Descriptivas y analíticas. Y dentro de las analíticas, pueden ser de asociación, diferenciación o causación. Eso ya vimos. Las hipótesis pueden ser descriptivas o pueden ser analíticas. Y dentro de las analíticas, pueden ser de asociación, de diferenciación o de causación. ¿Ya? Asociación, diferenciación o causación. Muy bien. Seguimos. Serán hipótesis de asociación cuando solamente busques, como su nombre indica, relacionar dos factores. Tabaco como factor asociado a miocardiopatía. Asociación. Será diferenciación cuando busques diferenciar dos grupos. Los que recibieron placebo fueron peor que los que no recibieron placebo. Diferenciación. Y causación cuando quieres demostrar causa. El tabaco causa cáncer. Todo depende de las palabras que uses. Acuérdate de tu tesis. Cada verbo era un día de chamba, ¿no? Cuando tú asiste. No que descripción. No que asociación. No que factores. Cada verbo que usas en tu hipótesis define que busca la hipótesis. Por eso es importante. Asociar no es igual que diferenciar ni es igual que causar. ¿Ya? Por eso se hace pesado epidemio porque es muy lógico. Muy bien. Y finalmente, según tu hipótesis planteas el diseño. El diseño es la herramienta. Es la herramienta con la cual yo voy a responder a mi hipótesis. Si yo hago una hipótesis descriptiva, ¿qué herramienta debo usar? Descriptiva. Si hago una hipótesis de asociación causal, ¿qué herramienta voy a usar? Un diseño de causalidad. ¿Me entienden? Entonces, ¿las herramientas son buenas o malas? ¿El martillo es mejor que el desarmador? No. ¿El experimental es mejor que el descriptivo? ¿Sí o no? No. Eso hay que meterse la cabeza. No. Yo con un experimental, con un experimental diseño controlado, experimento verdadero, yo no puedo describir la preeclampsia de una población. Así que, por más que tenga el martillo más grande, si lo que quiero es cortar un cable, no me sirve. Pues por eso quiero que recuerden, no hay un mejor diseño que otro. No. Lo que hay es un diseño adecuado para la hipótesis. Por eso recuerden, cuando no eliges la herramienta para tu hipótesis, ¿qué error has cometido? ALF. El error ALF. ¿Te has asesgado porque has hecho mal? Dice. Eso se llama error de validez interna. Cuando tu hipótesis no utiliza la herramienta correcta, eso es error de validez interna. ALF. Pero cuando tú recolectas la data para concluir y analizas, y no te sale un P menor al alfa, entonces, ¿qué error estás cometiendo ahí cuando tu hipótesis estaba correcta, pero no has logrado la significancia? Es el error beta. El error beta es que por falta de datos, por falta de muestra, tu hipótesis no dé significancia estadística. ¿Ya? Así que cuando uno elige el diseño, comete error alfa. Cuando uno elige el tamaño de la muestra y recolecta la data, comete error beta. Comete error beta. ¿Ya? Eso vamos a volver a ver en la siguiente lámina. Pero por favor tengan presente esto de acá. ¿Ya? Esta diapositiva es crucial, si se dan cuenta, para comprender todo el fenómeno de los diseños. ¿Verdad?